esta misión es de pesadilla de cerebrada nos pide baila con pong cromado la misma misión vean se los dejo nos indica el lugar a donde tenemos que ir es solo acercarnos a este personaje y tenemos que bailar yo creí que bailaría conmigo pero no de hecho hasta la música se escucha tenebrosa no sé si es por el cromado por él recuerden que hago directos por twitch estoy como neko kilis por si gustan ir a darse una vuelta vean con eso y listo un saludo